Desde el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Ibagué estamos presentando el volumen 3 del Boletín Económico del Tolima. En este trabajamos la política pública que conocemos como la visión Tolima 2025. ¿Qué encontramos? Primero, que los fines no se han alcanzado como hubiéramos querido. La pobreza y la desigualdad se han logrado disminuir en el departamento del Tolima pero no necesariamente por la ejecución de los proyectos, entre otras porque la gran cantidad de proyectos que se propusieron en la visión no se han desarrollado por ellas mismas sino por el interés de las instituciones que las tienen bajo su responsabilidad. Además, encontramos que el crecimiento económico del departamento del Tolima no ha cambiado significativamente, por el contrario, hemos perdido participación a nivel nacional y también encontramos que la ordenanza departamental que la instauró no se ha cumplido. Es decir, la Secretaría de Planeación del departamento del Tolima durante ese periodo y a la fecha no ha trabajado alrededor de cumplir lo que la ordenanza planteó. Los invitamos a que lean los resultados del boletín en este link.